¿Ves? Pero te puedo aprender los pasitos ahora? Esto está listo ¿Vamos? Ya, a ver, ¿cómo son los pasos María José? Mueve el ombligo, mueve Oh, oh, oh Eh, le sale bien, ah, eh Y salió el cantante, mamá A ver, a ver, ¿cómo es? Muéve Ja, ja, ya, a ver Oh, oh, oh Ya verás que divertido somos Vairar, vairar Mueve el ombligo, mueve en paz Oh, oh, oh Muéve, ¿cómo te digo? Solo baila, baila Por la mañana me pongo a bailar La música en mi vida no voy a cambiar Me he visto así, me he visto así Me he visto así, me he visto así A chiquitán A chiquitán A chiquitán, chiquitán, pão, pão Observe los pasitos A ver, María José Cristian Todos los seguimos, venga, venga, venga Dice Mueve el ombligo, mueve, oh, oh, oh Ya verás que divertido solo baila, baila Así, así Cómo me gusta moverme así Cómo Así Ay, Nelson Magri Cómo me gusta moverme así Así Cómo Así Cómo Cómo me gusta moverme así 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 Última, dice Cómo me gusta moverme así ¡Vamos todos! Mueve el ombligo, mueve, oh, oh, oh Ya verás que divertido solo baila, baila Mueve el ombligo, mueve, oh, oh, oh Mueve el ombligo, mueve, oh, oh, oh Mueve como te digo solo baila, baila Cristel Oye, Cristel, ya El paso te lo tenés que aprender, ¿eh? Porque mira, ¿eh? Es facilito, mira Vamos, Cristel Sigue a María José Vamos Mírala, vamos Para allá Ya Eso Y vamos Tío Conductor